aquí en el día bueno esto significa lealtad tú eres leal yo soy leal yo te quiero no te está yendo con otra de la verdad que te va a dice que es leal dice que es leal dice que es leal porque ese tatuaje significa lealtad está regalando pero con este pero tú no graba puede ser así que no hay muchos así como esa nota que vas a hacer muy bien no no yo no tú me te voy a llevar a manta sólo que estábamos de ella para que haga esos vídeos yo quiero que la ayuda de una buena chica bueno si es leal y el otro que está acá arriba es el nombre de mi sobrina en coreano coreano y chino son 13 y el 13 que significa ya pues mario que me vas a preguntar el 13 es la fecha de mi cumpleaños de noviembre que la vacina va a ayudar como la va a ayudar como la va a ayudar impulsarla pues a que se haga famosa en las redes sociales no si es famosa en las redes sociales ya le piden fotos pero más pues bueno una cosa es que sea famosa otra cosa es que gane billetes o sea la cosa es impulsar mi magia tú me has impulsado y ella me va a dar un sitio que necesito papi bello tú eres el trampolín y ella es el éxito tú nos lanzamos arriba de ti ella nos va a ayudar ¿entiendes? nos ayuda sí y después nosotros te ayudamos a ti porque somos bueno un saludo para todos los seguidores mi marido un saludo para todos los seguidores de mario cabeza mi marido mi marido oye pero quien nos va a querer una chica como usted una vueltita una vueltita una vueltita tiene 20 vídeos ahí tú ahorita tienes el gym, el yam y el yayam agate una vuelta yayam si tienes lo suyo si tienes lo suyo pero ya me queda la papá ahora la tengo candela ¿cómo? he hecho fuego por las piernas ¿cómo? he hecho fuego por las piernas mira tú sabes por qué porque yo soy candela porque he hecho candela parejo ven y prueba mi candela porque ahora nos vamos para no se ha olvidado que te vas ahí ya con ella o ponle otra que tú sepas también te vas ahí con ella ah, utiliza todo eso como tú sepas es que yo no sé nada ¿también te vas con ella? sí, me voy Mario ah, me deja votado sí, te dejo entera mi bebé mi bebé oye, déjate de cosas ya llévatela a ella ya está mala clave ya llévatela a ella porque te la vas a llevar también a ella porque ella sigue conmigo pues ah, también se quiere sí todas se quieren todas igual yo te las presto yo te traigo aquí como enemiga entonces tú eres mi enemiga tú las puedes este grabar cuando yo quiera claro pues cierto, Cataleya Cataleya es guapa la Cataleya es muy bonita hermosa ¿no?